...central, aquí Alcón 10, es para que le notifiquen a Micóndor 4 que las unidades enviadas resultan insuficientes, debido a que aquí el personal presenta resistencia. ...a los ciudadanos que se encuentran en el interior de este inmueble, a que lo desalojen a partir de este instante, so pena de hacerse acreedores al castigo contemplado por la ley. ¡Vengan a sacarnos, sapos y huevotas! ¿Qué tal los paridos? Vamos a proceder, ¿está listo? Tengo un par de minutos mientras llegan los refuerzos. Ok, pero yo no puedo retrasar más la diligencia. ¿En qué íbamos? ¡Vengan a sacarnos, sapos y huevotas!